R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado impecable. Primera mano, todas las cubiertas Yokoyama nuevas y es la versión más completa de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. R.B.Nube presenta su Citroën C3 del año 2007 con motor 1.4 gasolina en un estado de la gama. a.c.a.c.a.c.a.c.a.c.a.c.g.a.c.